Hacemos Salsa, Salsa en vivo, Salsa en tu escenario, Salsa con Internacional Sabor Y esto que suena así Anacahora, india de plaza cautiva Anacahora, de la región primitiva Anacahora, india, india de raza Anacahora, de la región primitiva Anacahora, oí tu voz Cuánto lloró, cuánto gritó Anacahora, oí la voz De tu angustia con corazón Libertad, callejosa Anacahora, india de raza cautiva Anacahora, de la región primitiva Anacahora, india, india de raza cautiva Anacahora, de la región primitiva Anacahora, india de la región primitiva Anacahora, aleito de Anacahora Pero india que muere llorando Muere pero no perdona, no perdona Anacahora, aleito de Anacahora Esa negra que te raza doble y abatida Oye que fue valentona Anacahora, aleito de Anacahora La tribu entera la llora Porque fue buena negrona Anacahora, Anacahora Aleito de Anacahora Anacahora, aleito de Anacahora Richie 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 Ahora, ahora Anacahora ¡Gracias! 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 Alecto de Anacaona, la tío entera la llora, porque fue buena de corona. Anacaona, Anacaona, Alecto de Anacaona. ¡Fuerte los aplausos!